Arriba, tiene que meterla, ahora si No pito No, no vio ni los 95 La verdad tuve molestia Se ha formado, se ha formado acá En el merendero Puscatreco Muy contentos los salvadoreños Ganan el partido del día de hoy, 1 por 0 Hay que darle su respeto a la selección de El Salvador Que ha jugado un gran partido Y si Y lo que le voy a decir ¡El Salvador! 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 Gran triunfo, gran triunfo para la selección salvadoreña ¡El Salvador! Muy bien, muy bien, muy bien Díganos, forzados, díganos Acaba de terminar el partido, victoria para el equipo salvadoreño en casa Uno por cero Que hemos disfrutado en el merendero Cuscatleco Ahogados en el Cuscatlán Una vez más, la selección de Panamá ¿Cómo viste el partido, Hernán? ¡El Tote! Bueno, la verdad, dale mi respeto a la gente de El Salvador A la selección de El Salvador Un equipo sin tener tantos jugadores en Europa Con nombres Meten algo Que siempre en el fútbol tiene que darse Que es ese respetar tu casa Jugar duro Y como se dice en Panamá NP Y jugaron hoy así los muchachos de El Salvador Darles respeto al técnico Y a todos los jugadores de El Salvador Que hicieron un gran partido Igual a los de la selección de Panamá Que fueron hasta el último minuto Pero lamentable pues que cayó el gol Y no pudimos por lo menos sacar un punto de visitar Bueno, un equipo salvadoreño que salió con todo en el primer tiempo A buscar este partido Luego era el primer gol A través de un remate, de un balón parado De manotas medidas Donde le dan un acero Donde le dan un acero Luego de eso Van al choque Van al desgaste físico Contra Panamá Vamos a un segundo tiempo Un Panamá Más hacia adelante Jugando con todo Tratando de buscar ese empate Muchos cambios En la zona ofensiva Quedamos jugando con una línea de tres defensas Pero no llegó No llegó el gol Entró El histórico Gaby Torres También para buscar la heroica Pero no se dio No se dio El terreno No ayudó al método europeo Que funcionó en las tres jornadas De septiembre Donde Panamá Bailó a Costa Rica Volvió a Jamaica Y le jugó de tuba a tuba El gigante con cacao Que es México Señor Forsay Señor Hernán A mí un compañero El terreno Lo podemos poner Como el gran responsable De esta derrota de Panamá Podemos decir Que es el terreno No Yo creo que el terreno No era el mejor Pero Los muchachos de Salvador Hicieron un gran partido Bueno Vemos la tabla general ¿Cómo queda Con este último partido De la jornada? Vamos muy importante Estados Unidos En el primer lugar Con ocho puntos México Segundo lugar Con ocho puntos Praíca Canadá Con Seis puntos En el tercer lugar La selección panameña En el cuarto lugar Con cinco puntos Y El Salvador En el quinto lugar Con cinco puntos Con el de triunfo Y en el segundo Honduras Costa Rica Y Jamaica Creo que La cancha Fue para los dos Hay una realidad Al equipo panameño Le gusta jugar Con el balón Señor Tote Le gusta la cancha buena Pero El Salvador También El Salvador Hizo los ajustes Necesarios Para jugar En una cancha Que no permitía Que el balón rodara Pero El Salvador No mandó a que lloviera Claro Correcto O sea En la eliminatoria Se van a todas estas cosas Todo esto puede pasar Porque es un camino largo Como se lo he dicho Y no creo que O sea Panamá no hubo mal Simplemente Salvador Hizo lo que tenía que hacer Y lo hizo bien Y ahí fue la clave Del partido Primero para decir a Salvador Yo creo que La garra y el sistema defensivo Que lucieron Impecable Nunca dar una bola Por perdida Y la que tuvieron La aprovecharon Y la hicieron Pero cual tuvo Panamá Yo quiero que tu me digas Cual tuvo Panamá La realidad Que Panamá Nunca tuvo un balón Para hacerle daño Muchas gracias Muchas gracias Nosotros aquí estamos En el merendero El cambio de Gianni No funcionó Claro La verdad Gianni es un jugador Para tener una mejor Mejor trato de balón No pudo A favor de Salvador Claro que sí Claro que sí Pero ese gol No me gustó ni verga Pero pero gol es gol Creo que El Salvador para mí Hizo todo lo correcto No sé que A qué podemos señalar La Panamá Se sabía que el terreno No iba a ser Las mejores posiciones Pero en realidad Panamá nunca tuvo Un momento De decir Sobregaste a El Salvador Jugaste con una estrategia Contra El Salvador Yo no sé si tuviste Alguna vez Posibilidades De que Panamá Estuviera doblegando A El Salvador Al principio del partido Panamá lucía bien Pero de poco a poco Salvador fue Acomodando bien Su equipo Sus líneas Se puede decir Y ahí lograron Contarrestar El ataque de Panamá Y buscar la oportunidad Que le dieron la victoria La verdad Yo no tengo nada Que criticar La selección de Panamá Simplemente ¿Te gustó Alonso inicial? Normal Todo estuvo bien Pero estamos jugando De visitantes Es complicado La gente de El Salvador Es canchera El jugador es canchero Es un jugador Que tiene mucha maña Hay que decirlo Tienen más maña Que nosotros Son mañosos Se vieron el terreno Los panameños Y meten fuerte Y van fuerte No les interesa Entonces En esa parte Nos toman ventaja Correcto Las derrotas No llegan solas Las derrotas Siempre tienen Un culpable Y un responsable ¿Quién es el culpable O responsable De esta derrota De Panamá? El Salvador Que jugó bien Yo no voy a No voy a cuestionar a Tomás Porque cuestionar a Tomás Que lo golen No lo golearon Perdió 1 a 0 Ni oportunidades No se concretaron Hoy nuevamente salió a relucir Que no tenemos fuerza arriba Es complicado Meter goles Y Salvador cuando venga aquí Se va a meter con 5 hombres atrás Entonces Nosotros no le jugamos A la gente De visitantes Como ellos no juegan A nosotros Y ahí hay un problema Hay que ponerse La difícil En su casa también ¿Cree que Panamá Estaba agrandado? Y por eso que Esta derrotas Que Panamá Estaba agrandado No No, no Por ahí Algunos periodistas Alguna parte de la afición Se sentía agrandada Con las 3 jornadas Y el juego Que mostró Panamá En septiembre Pero lo que Verdaderamente Había en fútbol Y sabemos Eso mismo Mañana Sabemos que era un partido difícil Y la cuchara Marco Esos mismos Que estaban agrandados Mañana Les van a salir A dar golpes A la selección De Panamá Correcto A todos los jugadores Mira Yo lo vi aquí En la transmisión A mí me parece Que el chico Yanni No está Para entrar A un partido Eliminatoria Todavía Es muy pelado Que están En España Claro Si tú tienes Una pieza Un celular Todos los días En una vitrina En algún momento Se va a vender Pero si a los otros Los esconden No los venden Entonces eso Es lo que pasa Con Panamá Se ha hecho Una promoción Con el chico Le están dando Posibilidades Y hoy se ha demostrado En el partido Comédico también De que el chico No es bueno Para ser variante De la selección De Panamá Claro Yo lo que creo Yo lo que creo Es que Yo no sé si Giannis Maradona O Pelé Iban a resultar hoy Yo creo Que también Hoy todo el honor Toda la victoria Es para El Salvador Creo que El Salvador Sí pero yo Con Gianni Cortó todos los Tres partidos Que lo meten Y no hace nada Con el médico Fue igual Un cambio Que no le funciona A Tomás Cristian Sen Pienso por ahí Nos estamos esperándonos La participación Del Fulon Martínez Para este partido Para este terreno Recuerdo verlo Contra Santos En Puerto Rico En la pasada Conca Champions En la pasada jornada En un terreno igual Con lluvia Y donde Cristian Sacó Con Plaza Amadores Cero a cero En Tierra Chica Hubo un mal terreno Y Plaza lo intentó Hasta el final Entonces pienso Que hoy Cristian Podía hacer su debut En octagonal Y darnos un empuje Más hacia adelante José Luis Rodríguez ¿Qué le pareció José Luis Rodríguez Muchachos? El Puma lo intentaba Lo intentaba Por esa banda Lo intentaba Pero era complicado Mucha agua Por esa banda Estaba con el jugador De Tamaca Que es buenísimo Un duelo con él Que no pudo ganar Y es por el tema Vuelvo y repito Por el agua Cuando intentaba Correr con el balón El agua no le permitía Hacer esas transiciones Ahora Esta derrota No nos deja Tan mal parados Todavía estamos En zona de clasificación Muchachos Si estamos En cuarto lugar Estamos en zona Respechada En estos momentos Y bueno Esperar hacer Los ajustes Necesarios Para el domingo Recibir a Estados Unidos En el Rémen Fernández Jugador Del Salvador Que le impresionó A ustedes Enrique Jairo Enrique Tremendo Calidoso Ese muchacho Número 17 Jugó por izquierda Jugó por derecha Fue inclusive El que dio el pase Para la jugada Del gol Para mí Lo mejor del Salvador Igual que Tamaca También Orellana De verdad Muy buenas sensaciones Dejó al equipo De Salvador Orellana que era duda Por Jodi Se logra recuperar Y estar en el once Inicial Salió negativo Salió negativo Correcto Era duda Era duda Para el once Pero Salió En el once Titular El día De hoy Y buen trabajo Hoy Sorellana En la parte Defensiva Bueno Creo que Queda un aprendizaje O una enseñanza Tomás Cristian Y la selección Y la selección De Panamá No sabía Que se iba A encontrar Con ese ambiente Aquí en el Cuscatlán Muchachos No Era Es que lo que pasa Es que hay que conocer El área El Cuscatlán Es difícil Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Y hoy no iba a ser La excepción Creo que ha demostrado Que con público O sin público El Cuscatlán es difícil No se nos callan La boca A 4.5 millones De panameños Que cuando Salvador Clasificó directamente Al octagonal Estábamos diciendo Que éramos mejores Y hoy Salvador Nos ha metido Nalgaditas En el Cuscatlán Entonces Por esas veces Tenemos que agachar La cabeza Allarsa Partido de Allarsa Muchachos Allarsa tuvo Buenas recuperaciones De balón En el primer tiempo Pero malas entregas Claro La cancha Era muy complicada Correcto Malas entregas De balones Para Alberto Quintero Para Bárcena Y por ahí Pienso que le afectó Mucho ese tema De las entregas De la Yarta Es que Lo que pasa Es que yo decir Fulano Por eso lo dije Para mí el mérito Es Salvador Jugó muy bien Ellos hacían Que los males Se equivocaran Porque Marcan rápido No dan espacio Los salvadoreños Hoy si tenían Que meter la cara La metían Sebastián Que los más Los más Estamos en el Cuscatlán Buenameño Señores Y si usted no me cree Cómo es la vida El salvadoreño Se lo vamos a mostrar El merendero Cuscatlaco Cuscatlaco Más ambiente Que en el propio Cuscatlán Señores Hoy hemos vivido Una fiesta Acá con los amigos Salvadoreños Radicados En la bella ciudad De Panamá Nos han tratado Muy bien Nos hemos sentido En familia Hemos probado La definición Esa pupusa Y dentro de un poco Le vamos a mostrar El ambiente Que se ve acá Hernán Tengo que preguntarlo Con dolor Podemos agarrar Nuestro certificado De hijo Meritorio De El Salvador En el Cuscatlán Podemos buscar Certificado Hoy Podemos buscar Certificado De hijo Yo ando Nalgadita Hoy en el Cuscatlán A nosotros Dios mío Yo realmente estoy Estoy como Que que paso Cuando tu sientes Que que paso Que fue lo que paso No se que paso No vi una jugada buena En el Panamá El equipo De Pez Guardiola Se me fue Hoy Hoy el pana Yolata sacaba De la mitad Del PEP Con Cristian Se dijo Bueno Estamos con alguien Que se parece Al PEP Pero Hoy Hoy Los muchachos De El Salvador Sacaron la fuerza De Lomara Y metieron zapatos Porque ellos ganaron Hoy a punta De zapatos Oyeron Venezuela Hoy allá En El Salvador Hay que aceptarlo Zapato y pulmón Sí señor Hugo Pérez Técnico Del Salvador Hasta peleó Con Gaby Torres Se va al final Con una amarilla El técnico Hugo Pérez Peleó con Gaby Torres Trata de agarrar el balón Para matar un poco de tiempo Gaby Torres Se le va encima Para quitarle el balón Que Gaby Torres Lo saca a la amarilla Justamente Mucha idea Así es Jugó con todo Hoy Todos juegan Recuerden Con un ame que tres Fue en la antagonal Todos juegan Panamá lo vivió En la eliminatoria pasada Se tiró una tía al cuadro Vimos un balonazo Todos juegan En esta eliminatoria Oye Se nos fue la luz Por acá Portai Eh Vinimos Esto se descontroló Esto se descontroló Oye Esto ¿Qué está pasando? Ya apagaron las pupusas Y todo Ya ¿Cómo estará ¿Cómo estará Señor Anel Balletero Con ese Forzay? No sé No sé dónde estará Anel Balletero Con ese Esperemos Esperemos su comentario El día de hoy Con el análisis De todas las jornadas Yo creo que esta vaina No lo vamos a poder monetizar Por eso que agradecemos Todas las donaciones Porque esto no vamos a poder monetizarlo Definitivamente Con el Piray Con Piray Está ganando Gracias hoy Douglas Artero Douglas Fiesta salvadoreña Gracias por la donación Gracias por la donación Fiesta salvadoreña No Maneó el suyo De juego Pero realmente Los muchachos De salvadoreña Una semana antes De nueva empresa Él les indicaba Que iba a ser cauteloso Que había que ir con un milagro Al Salvador Claro Lo hizo bien Pero la gente de salvadoreña Fue muy bien hoy Claro, claro, claro Yo le pido a todas las personas Que nos ayuden Dándole like al video Y suscribiéndose Eso nos ayudaría A seguir con estas transmisiones Donde ustedes Han disfrutado De una alegría Totalmente diferente Mira eso Que está pasando allá Sebastián Suscríbanse por ello Para que los mequetrefe Sigan Me han quitado Toda la rabia Te voy a ser sincero Me han quitado Toda la rabia Gran ambiente Gran ambiente Se merecían esa alegría La verdad que su selección Y eso Y eso es lo bonito Del fútbol ¿No? Cómo un partido de fútbol Hace alegre A personas Porque estos salvadoreños Aquí en Panamá Probablemente muchos Sufriendo Trabajando Fuera de su país Y la selección Le da este pedazo De alegría Y miren cómo Lo están sufriendo Cómo lo están Celebrando ¿No? Nos toca llorar hoy Hernán Hay que decir la cosa Perdimos Y hay que meterle Alegría a esto Hay que Hay que A ajustar Y enfrentar Los próximos dos partidos Que quedan Exacto Levantar los ánimos Panamá Y bueno Se esperan llenos Completos El domingo En el partido Que jugaremos Contra Estados Unidos Al mediodía de hoy Ahí van 21 mil boletos Emitidos Quedan escasos 5 mil boletos Por vender Que bueno Esperemos que se venga El día de mañana Un lleno completo El día de domingo José Vázquez Gracias por la donación La verdad que Hoy nos va a ayudar mucho Porque Seguro que con esta música El copyright No va Esto Una locura Esto es una locura Pero es parte De la alegría Que vive el pueblo El pueblo de salvador Oye esto Oye esto Aquí hay de todo Vayan a la vuelta Forzay Un Venga El salvadoreño Fue corrinche ¿No? Recuerda que tienes un reto Forzay Un reto de bailar Recuerda que tienes un reto De bailar hoy Si hacen la donación Si hacen las donaciones Bueno Bueno señores Así acabó el partido Hoy pues Cero excusas Armar el partido Para el domingo Rival complicado En casa Y bueno ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Que baile! 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 ¡Muchas caricias salvadoreñas! ¡Oye! ¡No son falsas! ¡No son falsas! ¡Mira! ¡Esto te está rojo! ¡Ay la que! Yo quiero que me traigan agua ¡Túclas! Saludos Amigos Excelente programa Saludos de Maryland Siempre Gracias por las donaciones Hoy se las vamos a agradecer Porque este video No va a poder monetizar Porque todas las canciones están aquí Espera, lo que anexo canta un corrido Oiga, esas son las canciones Del cartel de Sinaloa Ahora, para cerrar Los comentarios para caer en los otros partidos Panamá va el Mundial Sí, todavía tengo mucha fe Que van al Mundial Tengo mucha fe que van al Mundial Sí, sí, pienso que seguimos en la pelea Seguimos en el cuarto puesto hoy A pesar de perder Estamos en el posicion de respetaje El domingo todo puede pasar Yo primero un triunfo en Panamá Ante Estados Unidos, un empate Sigue metiendo a Panamá en la pelea Oiga, se puso caliente la vaina La cosa se puso tensa Yo estoy pensando ahora Cómo salí ahí con mi carro La gente está esperando Sí, la cosa Y con este saco voy a quedar sudando Bueno, para recordar los resultados Del día de hoy En el primer partido Entre Estados Unidos recibiendo a Jamaica Se da un triunfo De Estados Unidos Por 2 a 0 Luego Honduras recibía a Costa Rica Y se da Un empate valioso para Costa Rica En tierras hondureñas A 0 goles Y en el Estadio Azteca Todos pensamos que México Iba a plantar bandera Iba a ganar Y Canadá le logra sacar un importante empate A un gol En tierras aztecas Y Panamá pues Ya conocemos que Perdió el día de hoy Con un triunfo De la selecta salvadoreña Que lo dieron todo En el Cuscatlán Se llevan los 3 puntos Asimilando la derrota Saludos a toda la gente Que estuvo en sintonía Recuerden suscribirse al canal Darle like al video ¿Verdad? Para que nos ayude mucho con eso Yo quiero mandar unos saludos A mi amigo Alexander Herrera Un gran abrazo hermano Dios te bendiga Pronto nos encontrarás Saludos a mis grandes amigos De los KB Ya lo estamos oyendo Gabriel El Roger El Marco